Hola y bienvenidos a mis resumen, hoy voy a resumir una película de drama, romance y fantasía del año 2015 llamada El secreto de Adeline. Se trata de una película elegante que tiene un muy buen acabado técnico, con una excelente aceptación por parte del público. El toque de fantasía le regala a esta producción un desarrollo interesante en cuanto al desenvolvimiento de la historia. Sin dudas, es una excelente recomendación para todo público. ¡Prepárate, hay spoilers! Es 31 de diciembre de 2014. Una tarde en San Francisco, Adeline Bowman compra identificaciones falsas en un apartamento antes de regresar a su casa para alimentar a su perro. Su apartamento está lleno de todo tipo de objetos antiguos. Luego se pone a trabajar abriendo una caja de carretes de película en el que destacan acontecimientos y épocas históricas. Cierra las persianas y enciende el proyector para ver una de las películas. Adeline fue el primer bebé nacido en San Francisco el día del Año Nuevo de 1908. Más tarde se casó y dio a luz a una hija, Fleming, para luego enviudar tras la muerte de su marido en un trágico accidente durante la construcción del puente Golden Gate en 1937. Diez meses más tarde, Adeline tenía poca visibilidad de la carretera durante una tormenta de nieve y estrelló su coche contra un barranco. Murió en el lago helado, pero un rayo cayó sobre su coche y volvió entre los muertos. A partir de ese momento, Adeline permaneció físicamente con 29 años para siempre. Con el paso del tiempo, atribuyó su aspecto inmutable a una combinación de buena dieta, ejercicio y suerte. A medida de que su hija Fleming crece, se hace cada vez más evidente que algo va mal, pero ella sigue siendo la misma. Un día, un policía la detiene y le quita el carnet de identificación, ya que dice que está en su último año. Decide marcharse y hace una investigación en una facultad de medicina durante un año, pero no encuentra explicación a su condición de no poder envejecer. Una noche, al salir de la universidad, se le acercan dos sospechosos agentes del FBI que la obligan a subir a un coche y le dicen que van a hacerle algunas pruebas. Además, conducen hasta un avión y mientras ellos se distraen, ella consigue escapar de su cautiverio. Adeline se da cuenta de que tendrá que pasar el resto de su vida huyendo. Desde entonces, ha cambiado su nombre, su lugar de residencia y su apariencia para adaptarse a todos los tiempos, mientras que su hija Fleming envejece normalmente, haciéndola parecer mayor que Adeline. En la víspera de Año Nuevo, asiste a una fiesta. En la pared, cuelga una foto de ella con unos amigos. Es claramente tomada hace décadas. Ella recuerda esa época. Luego pasa a encontrarse con su amiga Regan, que está tocando el piano. Regan es ciega y bromea con Adeline diciendo que solo la persiguen los jóvenes, sin saber que Adeline no envejece. Un hombre encantador entra en la fiesta. Ellis y Ones intercambian miradas. A medianoche, ella se despide de Regan. Al salir de la fiesta, él consigue entrar en el ascensor con ella, conociéndose mejor en el trayecto. Adeline se presenta como su actual alias, Jennifer. Ellis le pide que vuelva a quedar con él, pero ella declina adecuadamente, sabiendo que nunca podrá enamorarse porque nunca tendrá un futuro con nadie normal. Al día siguiente, Adeline se encuentra con Fleming. Le desea a su madre un feliz cumpleaños y se pone al corriente de los últimos acontecimientos. En el trabajo, llega Ellis y le regalan libros con nombres de flores. Le pide a Adeline que tenga una cita con él y finalmente ella acepta. La cita tiene un lugar en el túnel bajo San Francisco y él le habla de la historia del lugar, construido durante la fiebre del oro y de un barco que está muy bien conservado. Le cuenta muchas cosas sobre él y luego le pregunta a Adeline sobre ella. Pero todo lo que ella está dispuesta a decir es, tengo un perro. Mientras caminan, Adeline le da las gracias y menciona que pronto se mudará. Él le ofrece contarle un chiste y si se ríe, tendrá que volver a salir con él. Él cuenta el chiste largo y terrible y ella se ríe. Finalmente, quedan en salir una vez más. En la siguiente escena, Adeline añade un confirmante a su cuenta. Su nueva identidad. Y esta tiene un flashback de cuando abrió la cuenta. Había invertido dinero y le había salido bien. En su apartamento alimenta a su perrito y más tarde acude a su cita prevista con Ellis. Entonces, tienen una cena romántica de perritos calientes y vino mientras escuchan jazz. Adeline está gratamente sorprendida por su elección de comida. Él le habla de su familia, más de su padre que es astrónomo y descubrió un cometa inusual que le hizo famoso. Ellis ha visto a Adeline antes. El encuentro en la fiesta no fue casual. La había echado un ojo desde que la vio sentada cerca de la biblioteca con un vestido azul. Entonces comparten un momento especial, pero Adeline se niega a seguir sus sentimientos. Él le dice a ella que no le ha contado mucho sobre sí misma. Y ella solo responde que es mejor así. Él dice que no lo es y terminan compartiendo un apasionado beso. Por la mañana, tras una larga siesta juntos, ella le ayuda a resolver algunos problemas con sus conocimientos de portugués y luego se va a trabajar. Mientras está en un taxi, recuerda un momento en el que un hombre le estaba esperando con un anillo de compromiso. Asustada, le pidió al taxista que siguiera adelante. De vuelta al presente, el perro de Adeline cae enfermo. En el veterinario, el médico le dice que los riñones del perro están fallando y que lamentablemente tendrán que sacrificarlo. Adeline tiene un momento con el perro y más tarde vuelve a su casa sola. Y su teléfono suena. Empieza a ignorar las llamadas de Ellis. Revisa las fotos de su cachorro y las añade a su álbum. Llora por el hecho de que todos los que ama acaban de dejarla. Ellis se presenta en su apartamento, ya que ha encontrado su dirección en la biblioteca. Ella está visiblemente molesta, por lo cual se aleja. Más tarde, está en el apartamento de su hija mirando unas viejas fotos de ella. Adeline le dice a Fleming que está cansada de huir y de mentirle a la gente buena. Le habla de Ellis y con la persuasión de su hija, Adeline cambia de opinión. Luego, Adeline visita el lugar de trabajo de Ellis y, a través de su colega, consigue concretar una cita en un viejo autocine cubierto. Adeline le explica la historia del lugar como si hubiera estado allí en el momento de su construcción, lo cual es cierto. Beben vino y miren el techo iluminado. Él le pide que vaya a la fiesta de aniversario de sus padres. Ella acepta, pero solo si ella conduce. De camino a casa de los padres de él, Adeline se divierte, mientras que Ellis se aferra a su vida. También recogen a Kiki, la hermana de Ellis, que intenta avergonzar a su hermano y a su cita, pero Adeline la calla rápidamente. Cuando llegan, son recibidos por la madre de Ellis, Kathy, pero cuando llega con su padre William, la llama por su verdadero nombre, Adeline. Ella le corrige diciendo que en realidad ella es Jenny. William está muy conmocionado y dice que pensó que era otra persona, que estuvieron muy unidos hace muchos años. Adeline intenta no romper a llorar mientras inventa la mentira de que Adeline era su madre. Le dice a William que ella lamentablemente falleció. Eso lo conmociona. Pero cuando todos se van a la cama, William sigue sintiéndose incómodo. Se sirve un vaso de whisky y recuerda a Adeline. Cómo le ayudó a arrancar su coche, cómo voló con él de Londres a Estados Unidos y cómo le dijo su verdadero nombre, aunque ya tenía un alias. Por la mañana, hablan de cómo se conocieron Adeline y Ellis. William inicia un tema sobre la madre de ella y cómo sabía muchos idiomas. Ellis admite que Adeline también es multibilingüe. William empieza a hablar de lo inteligente y culta que era. Su cara se ilumina al hablar de Adeline entonces. Esto molesta a Kathy, que odia sentirse como una segunda opción. William le dice que la quiere y le asegura que es la única para él. Luego, Adeline y Ellis salen a pasear y él se disculpa por su padre. Esa noche, deciden jugar un trivial sobre historia, en el que William tiene una racha de victorias. Al principio, Adeline finge no saber la respuesta, pero después de que Ellis se burle de ella, responde correctamente a todas las preguntas. Y esto conmociona a toda la familia, ya que responde a preguntas que básicamente deben quedar sin respuesta y gana el juego. Adeline está dando un paseo cuando William la sorprende. Hablan sobre las estrellas y él cambia la conversación a cómo iba a proponerle matrimonio a su madre, pero que ella le dejó plantado. En ese momento descubrimos que William era el hombre del banco de sus recuerdos. Cuando William se va, ella le dice que Adeline también le quería. Cuando está a punto de irse a dormir, Ellis le confiesa que está enamorado de ella y que no imagina una vida sin su compañía, aunque la acaba de conocer. Y Adeline se queda muda. Por la mañana, cuando el resto de la familia se ha marchado por motivos personales, Adeline sale a pasear y se encuentra con William. Él le dice que tiene una mariquita en la cabeza y se la quita, notando una cicatriz en su mano. Adeline se aleja y William se estremece, como si recordara algo. Y entonces tiene un recuerdo retrospectivo de cuando caminaban por el bosque y ella se lesionaba la mano. En el presente, William entra en la cabaña y encuentra una caja de 1966 y recuerda haberle cosido esa mano. De vuelta al presente, encuentra una foto que se hicieron ese día. William comienza a atar cabos, se dirige a Adeline y se enfrenta a ella. Le dice que no le mienta, que sabe que le cosió la cicatriz. Que solo quiere saber la verdad, que no ha envejecido nada. Ella no lo sabe, pero le revela por qué no se presentó en el banco ese día. Estaba asustada. Él le ruega que deje de huir por Ellis. Ella puede vivir, pero nunca tendrá una vida si sigue así. Adeline huye por el bosque y vuelve a la casa. Entonces recoge sus cosas y escribe una nota a Ellis mientras que este se ducha y sale de la casa, tomando las llaves de su auto. William intenta detenerla, pero es inútil. Momentos después, Ellis encuentra la carta. Se enfrenta a su padre por ello, pero este se niega a dar explicaciones. Adeline ignora las llamadas de Ellis. William le da a Ellis las llaves de su auto y le desea suerte. Adeline está cansada de huir, siempre está huyendo y corriendo. Detiende el auto, llama a su hija y le dice que no quiere huir más. Da la vuelta al auto y un camión la embiste por un lado. El conductor del camión da marcha atrás para ver cómo está, pero decide no hacerlo y se marcha. Adeline yace inconscientemente en el suelo. Inexplicablemente cae nieve sobre el condado de Sonoma por primera vez en 78 años. Ellis conduce y ve su auto tirado en una zanja. Encuentra a Adeline, cuyo corazón se ha detenido e intenta reanimarla. A la edad de 107 años, Adeline está muerta. Los paramédicos colocan dos paletas desfibriladoras en el pecho de ella y la administran 750 voltios de electricidad. Adeline respira y es trasladada al hospital. El médico dice que no ha sufrido daños a largo plazo y que es muy afortunada. Ellis va a ver cómo está. El pobre cree que ella ha huido porque le reveló sus sentimientos, pero ella le dice que se calle, le besa y le dice que también le quiere. Revela su verdadero nombre, edad, y cuando Fleming va a verla, ella le dice que él ya sabe que es su hija. De alguna manera, él no se inmuta. Un año después, Adeline tiene un nuevo cachorro. Ellis y ella se preparan para ir a una fiesta de fin de año. Y cuando Adeline se mira en el espejo, nota un pelo plateado y se da cuenta de que por fin está envejeciendo de nuevo, lo que la hace increíblemente feliz. La historia de Adeline nos cuenta la moraleja de que es importante aprovechar el tiempo y el hoy. Pues la vida tiene millones de sorpresas para cada uno de nosotros. Sin importar cuánto tiempo creas que tienes en este mundo, lo principal siempre será vivir el momento. El mañana siempre será incierto. Y así termina la peli. Por favor, ayúdame con un like, comenta tu parte favorita, suscríbete y activa las notificaciones para ver más películas como esta. ¡Hasta la próxima!